Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición me extraña Tú me dices que te duele pero la verdad I'm hurting too Estamos lejos, todo es diferente But I think of you I know we stand at taking breakers Pero la vida es así Esto me está matando y yo solo te quiero a ti And it hurts like hell Cause I love you still La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave there's only one thing that I know Baby yo te extraño Maybe me that's la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay and I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu perito lo ya Even when I get out I come right back to the yaw Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on And I'm always going to want you Near me Slow Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte No me dejes mi amor Duele aunque diga que no Le pregunto el destino que nos pasó I think it's time to let go I think it's time to let go La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick off feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Ay, mami I'm sorry M.S. 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 Love like a dream Love like a dream Bye See ya See ya.